No lo conozco, es el nuevo, el nuevo, el nuevo. Todo nuevo. Ahí están las de lujo de verdad ahora. Y sobre todo a la gente que le gusta chupar bien, hay buenas vinotetas. Con vinos argentinos. Mira. Buena data para vos. Yo nunca estuve en Miami. ¿No estuve en Miami nunca? La hora de irme a Miami a tomar vinos argentinos. Hola, hola a todos. Adivinen dónde estoy. Estoy acá en Little Center. Es el último shopping que se construyó en Miami. Y es increíble. Está en el downtown. Y son dos edificios que están unidos por fuentes aéreos. Y además, obviamente, están todas las mejores marcas. ¿Vamos? Colorido a full. Miren lo que son estas estampas. Mucho volado, mucho volumen. En telas livianas, porque es verano, el color fluo sigue a full. Miren acá el verde manzana, el amarillo, el naranja, también el escocés. Hay como para todos los gustos. Vestidos largos, mucho vuelo, mucha manga. Miren lo que es esto, pura seda natural. Estos vestidos son como para el verano estar muy cómoda y, obviamente, alegre. Miren lo que son estas sandalias de Giuseppe Zanotti, de la nueva colección, con mega moño. Y fíjense, sigue el brillo, brillo, brillo. El brillo atacó este verano. Es como la nueva versión de Val Harbor, mucho más moderno y mucho más abierto y con muchas más propuestas gastronómicas. Y lo que tenés que tenés las tiendas importantes, después tenés las tiendas departamentales donde tenés ofertas de las grandes marcas como Janel, Gucci y demás. Siempre la alta costura de las marcas de lujo hay que mirarlas porque después son las que son reinterpretadas. Después todo eso es maravilloso. Hay gente que va y se compra eso y el lujo es comprárselo de ahí. Y después todos nosotros, cuando llegue a H&M, después va a viajar un argentino, va a comprar una de H&M y va a copiar todo acá. Así que igual hay que verlo. Es que es así, claro. Es eso. Es eso, básicamente. Es así. Estamos comprando con los ojos, entonces. Sí. Obvio. Pero si no, también podés comprar telas y con eso te modelo. Si no, Pachano Cotiu. Igual estamos celebrando que la moda presentó batalla y que está más fuerte que nunca. ¿Quién? Para los que pueden, la moda está presentando... ¿Quién dice eso? No, que está más fuerte que nunca. No, nosotros no somos... ¿La moda está más fuerte que nunca? Nosotros no somos un país pobre. Pero para los que están allá, sí. ¿Está fuerte la moda? ¿Quién está frente a la batalla? Muy, que haya filas y filas en las marcas de lujo. Nosotros, porque no podemos comprar, somos un país pobre. Pero para el lujo, sí. No sé, hablá por vos. No, claramente no lo veo. No tengo idea de lo que estás hablando. No tengo idea de lo que estás hablando. Collarín, collarín. ¿De qué hablas? No, de verdad, bueno, élite.